Hola que tal amigos de youtube y suscriptores de mi canal, en este video les voy a mostrar como hacer un gorrito de superhéroe, superhéroe del capitán américa. Bueno pues vamos a comenzar con la lista de materiales. Bueno para esta actividad vamos a ocupar un ganchillo metálico del número 0, unas piezas de seguritos, una aguja lanera, unas tijeras y pues el hilo. Vamos a ocupar hilo color blanco y en azul rey, es hilo brisa el que yo estoy trabajando. Bueno pues vamos a comenzar con el proceso, vamos a hacer primero la boina. Ya vamos a comenzar con una cadeneta de 3 puntos, tomamos lazada, bueno voy a hacer, son 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Una cadeneta de 4 puntos, tomo lazada y voy a, en el primer punto, aquí en esta parte voy a insertar 10 puntos altos. Voy a estar contando también el primero, el que hice con las 3 cadenetas. Bueno en esta parte voy a tejer 12 puntos altos, ya que así los termino, me falta 1. Van a hacer 12 puntos altos, ya que lo termine voy a, a cerrar mi círculo con punto de lisada. Ahora voy a levantar una cadeneta de 3 puntos, tomo lazada y en este primer agujerito que está aquí voy a, a insertar un punto alto. En el siguiente punto, voy a, a tejer 2 puntos altos en un mismo lugar y así voy a repetir toda la vuelta. Un punto, un punto alto y un aumento. El aumento se teje en el mismo punto. No, no, a ver ya me equivoco. El aumento número 2. Ahora vamos a hacer por cada punto, un aumento, es decir, 2 puntos en cada, en cada punto de la vuelta anterior. En total me van a quedar 24 puntos. Entonces voy a hacer, en cada punto, un aumento. Así voy a ir en toda la vuelta. Esta es la vuelta número 2. Y voy a terminar con 24 puntos. Voy a terminar la vuelta. Muy bien, terminé la vuelta número 2. Ahora en la vuelta número 3. Bueno, una vez que ya terminé la vuelta número 2, voy a empezar la vuelta número 3. Levanto 3 cadenetas, tomo lazada. Y voy a hacer 2 puntos en el mismo punto. Y, o sea, un aumento y un punto normal. Un aumento, un aumento, dos puntos en un solo punto, ese es el aumento, y un punto normal. Así, un aumento, un aumento, y un punto normal. Así voy a continuar en toda la vuelta número 3. Así voy a continuar en toda la vuelta. Y un aumento. Así voy a continuar la vuelta número 3. Así voy a continuar la vuelta número 3. Así voy a continuar la vuelta número 3. Así voy a repetir este mismo patrón en las vueltas 4, 5 y 6. Bueno, voy a terminar esas vueltas y ahorita regresamos para continuar. Bueno, ya he terminado la vuelta número 6. Y de la vuelta número 7 a la 15 ya no voy a hacer ningún aumento, ninguna disminución. Así voy a llevarme el tejido. Recuerden que la vuelta 4, 5 y 6 la estuvimos haciendo de un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así hasta concluir las vueltas. Entonces, este tiene un diámetro de, déjame buscar la regla, de 13 centímetros. Entonces, ese es el diámetro que yo ocupo para un bebé de 0 a 3 meses, o sea, recién nacido. Ya ustedes, si la necesitan más grande, pues necesitan hacer otra vuelta con aumentos, otras dos vueltas. No, con una, con una vuelta de aumentos más. Con eso tienen para que les quede de 3 a 6 meses. Entonces, si quieren un poquito más grande, pues ya, ya necesitan tomar las medidas necesarias. Yo la ocupo de esta medida. Bueno, voy a seguir tejiendo hasta, hasta llegar a la vuelta antes. De, de donde voy a empezar, donde voy a poner, donde van a ir los ojos, para esta, esta máscara boina. Bueno, voy a continuar. Muy bien, una vez que ya hemos alcanzado, el largo de, de las, vueltas que necesitamos para, para empezar a hacer, donde va a ir, la, los ojales para los ojos. Voy a, la, la vuelta número, es la vuelta número 15, la que voy a hacer con, medio punto. En, eh, medio punto me refiero a tomar, la, la lazada, y hacer, tejer los 3 puntos juntos. Entonces, voy a tejer, en, así, en medio punto, la vuelta número 15. Bueno, voy a continuar, hasta llegar, casi, a, a, antes de la mitad, donde voy a hacer, el primer ojal para el ojo. Muy bien, para empezar a hacer, para hacerle, el primer ojal, donde va a ir el ojo. Eh, tejí 38 medios puntos, desde aquí, hasta acá. Tejí 38 medios puntos, ahora voy a tejer 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo, no, no tomo la lazada, porque aquí voy a hacer, puntos bajos. Entonces, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7, inserto mi ganchillo, y ahí voy a hacer, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la parte, donde va a la nariz, entonces voy a tejer, otra vez 7 puntos, 7 cadenetas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo la lazada, y voy a terminar la vuelta, con medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 7, inserto mi, mi ganchillo, y empiezo, con medio punto. Y a partir de aquí, voy a terminar la vuelta, con medio punto. Entonces voy, voy a terminar la vuelta. Bueno, una vez que ya terminé la vuelta número 15, empecé la vuelta número 16, tejiendo puntos altos, de aquí donde empecé a donde voy, son 30 puntos. Muy bien, de aquí, después de los 30 puntos altos, voy a tejer 8 puntos, medios puntos, entonces voy a tejer los 8 medios puntos. Hasta ahí, van, 2, 4, 6, 8, entonces en la cadeneta voy a tejer 7 medios puntos. Van 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que ya hice los 7 medios puntos, en esta parte donde tejí puntos bajos, pues ahí también, ahí voy a seguir con puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta voy a tejer 6 puntos bajos, a partir de allí, hasta, hasta tener mis 8 medios puntos, hasta aquí, voy a tejer, bueno ya tejí 7 puntos aquí en la cadeneta, en el ojal donde va el ojo. 7, entonces ahora voy a tejer 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que ya tengo los 8 medios puntos, de aquí voy a terminar la vuelta con puntos altos. Van 2, así hasta terminar la vuelta, voy a terminarla. Terminamos, bueno una vez que terminamos la vuelta número 16, la vuelta 17 es opcional, como pueden ver aquí ya, ya se formó donde van los ojos de la máscara. Que también le sirve como gorra, que también le sirve como gorra al bebé. Es opcional, terminar la vuelta número 17, con puntos bajos en todo el contorno. Y como yo si se la voy a hacer, pues ya, este, les comento, voy a hacer la vuelta número 17, toda en puntos bajos, ya no voy a, este, hacer esta, la separación que hice en la vuelta 16, de 8 medios puntos, 7 medios puntos, puntos bajos, así. No, ya voy a terminar toda la vuelta, con medio punto, bueno pues voy a continuar. Muy bien, como pueden ver, la vuelta de puntos bajos, pues le da un poco de más, es un mejor acabado a nuestros trabajos. Yo por esto si, si recomiendo que la, se la pongan. Pero como les dije, es opcional, ya ustedes deciden si, si se la hacen o no. Pero, como pueden ver si cambia el aspecto. Y a mi me gustó como se ve, entonces por esto la pongo. Pues muy bien, ya he terminado la vuelta. Ahora ya nada más nos resta cortar. Cortamos el hilo. Y pues así queda. Nuestra boina tipo máscara de superhéroe. Aquí está. Para los ojos, aquí es el centro, la nariz. Y pues ya nada más falta. Hacer la letra y sus alas. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse, compartir, comentar. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego.